Musique 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 Hola a los travesantes como esta? Un nuevo video para el canal y bueno chicos Hola a los travesantes Y lo decimos todos Bueno pues vamos a la misión Ya sabéis como funciona esto Estoy super feliz, super contento Me cago en mis hectáreones No sé por qué, pero me desperté con todas las ganas del mundo A ver, entonces Pero vamos a sacar, ¿verdad? Pantá en la manita Bien, todo está full Gastemos nuestros mil millones de cafecitos Ya he dicho, son demasiados cafecitos Ay, justo me acabo de echar un café Chisto, soy Mario A ver, ¿qué se siente? Convivir con tu madre de esa forma Es una... Se siente horrible Se siente horrible, no lo podrás sacar de tu madre Quieres abrazarle Y tal, así que Bien, por último Que convivís mucho con sus papás y así y tal Y aunque se paléis mucho Siempre, siempre, siempre está ahí Siempre, siempre Y la verdad ya está Me cago en mis hectáreas, mijo Esto ya está los... Esto ya está que me cargan los dulces De la Navidad anterior Hay muchos Tú, a ver, venga Tú, tranquilo Ya sé que vas a estar enfadado Pero, pues, va a dar igual Venga, me caigo dos meses Sin importar qué Planeo Ser... ¡Holo! Otra vez esto sí Cosa su fruta Ay, me encanta Ay, me encanta Me encanta, me encanta Me encanta Pero sí, o sea Aunque sus padres se pongan así Vosotros Decirles Decirles No se vais a ver de ahí Ya ven aquí No sé ni qué caras me están diciendo A ver, un segundo Déjenme ver el brillo Y yo Órale Y ahora Porque caramba Está yendo súper fluidísimo Vale, venga Mejor a no me den bucles mágicos De esos Que tengan que ir por detrás De las paredes Vale Un segundo Para romper Ahí no se puede ir Por aquí Tampoco Ah, amigo Son cofres Están en otro de estos ¡Holo! Tiro de garfio ¡Holo! ¿Se parece a la A las arpas de De la saga Zelda? Se parece muchísimo A las arpas de la saga Zelda No, pero, pero ¿Cómo creo que se lo activa? ¿Cómo, cómo, cómo? No sé ni cómo caramba Es activarlo Supongo que tendré que Andar a usarla No, o sea No jodas, no jodas No jodas, no jodas Está súper chetado eso No, no Quiero usarla Quiero usarla Es que quiero usarla Me cago en Su tía No puedo usarla No, ¿qué cojones? Ah, que tengo que estar Ah, amigo Tengo que estar mirando Hacia allá Y eso se tiene que poner Esos colores Ah, amigo Vale, 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 vale Entonces así funciona No sé cómo funciona Entonces No sé cómo caramba Llegar aquí Les voy a ser sincero A ver, venga Tengo un Tengo un zarpón Dos mojones A ver ¿Por dónde caramba me voy? O sea, no sé No tengo ni idea de qué hacer Dios, o sea No sé dónde Voy a poder entrar Ah, amigo Aquí hay unas escaleras Aquí hay unas escaleras Aquí hay unas escaleras No te traes mi escudito Vale Aquí hay unas escaleras No os paniquéis Dale Un bucle sencillo No Ay, joder Yo cagándole Yo cagándole Yo cagándole Yo cagándole Vale Las zarpas Le hago estos topillos Activo el botoncito Y ya está Vale O sea, tengo que estar cerca De la plataforma Donde está El este Para poder usar las zarpas O la agarra En este caso Que no es zarpas Eso agarra Joder O sea, se parece un montón De las zonas de celda O sea, la utilidad Esto es la hostia Ay, como siempre Fantasmitas, ¿no? Al fin Algo Al fin Al fin Al fin Al fin Al fin Al fin Cagándole Pero yo Al fin Al fin Eran sus hijos Frutomouser Huevos Arte 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 Si, la última vez Teníamos a ese personaje ¿Qué? ¿Estás listo? ¿Ya? Vale ¿Vale? 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 Amigo El botoncito de reseteo Vale, 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 vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde llevo esto? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Todo bien espantadete! Vale, entonces, aquí Acá Vale, entonces, ahora Me he ido aquí Vamos a ir para atrás Entonces Supongo que estoy llamando a los neñecitos Luego voy, luego voy Y luego voy por la piedra de evolución Vale, vale Todo bien, todo chulo Vale Agarramos unas cuantas manitas Oye, esta misión está siendo larguísima Pero larga, de cojones A ver, ¿cómo que no me voy a pasar? Si no hay ningún ¡Godo! Que dice que no hay ángulo Para irnos ¡Ay, chobre! Voy a poder ir para ahí ¡Ay, ay! No hay otro Amigo, aquí hay unas escalitas Por aquí nos vamos ¿Vale? ¿Por dónde? Caramba, voy Acá está A ver, anda Vamos a ver si no hay una Es que luego sí hay Y no quiero Y no quiero estarme echando dos horas aquí Buscando esa librería Para pasar por detrás de El escenario Agarrando por aquí entonces ¿Y por dónde? Ah, aquí Vale, entonces Luego no sé cómo se agarre por esto Agarramos una de estas cosas Me voy a llevar por esto Agarrar un botóncito este Voy para acá Sobre Todo bien Entonces vamos por aquí Vamos para acá Y tendría que llegar ahí ¿Cómo es mi pregunta? Las carpetas Seguimos Agarramos esto Nos cubramos la vida Veo cuánto tenemos de grabación ya 9 minutos apenas Calgándonos Sí Vale Aquí nomás A ver, vengo Son abierta Perdón No, o sea, es que tengo literalmente la puerta abierta Tengo que tenerla abierta Ahí voy Pensé que iba a ser de dentro Científica, doctora, yo qué sé Vale Ya sabéis que yo me como todos los textos Siempre que hay una de estas cosas Oh, sí, a huevo Siempre ocurre esto Hay huevos Muerto Que se muera, que se muera, que se muera, que se muera Que se muera, que se muera, que se muera, que se muera De hecho no hay mejorado de la espada todavía Esto ni siquiera me metió Para entrar justo ahí Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Directos, directos, directos Chaco ¿Qué? Ah, revivirte Vale, vale, vale ¡Tolzicamosle! Sigue, güey Sigue, güey Sigue, sigue Eh No ha llegado a los Peñafiel Que no ha venido a los Peñafiel Que no ha venido a los Peñafiel No No, mande, man No, yo voy a hacer el pique No, está ahí en mi cama ¿Qué mande, madre? Oigan, ya no puedo salir hoy por la tarde de esto Que me aprenden a la cocina ¿Qué van a comer? Por ejemplo, carita Si ya no me mueven, ¿ya almorzas qué? No, entonces yo estaba buscando algo para almorzar No, sí Si, yo estás mentiroso No, sí Si, yo estaba buscando algo para almorzar Ah, amigo El caldo de pollo, sí A ver... No puedo cuntarlo Jajajaja No, mira, mira Jajaja Sí, pues A ver A ver A ver Vamos a perder, vamos a cortar ¿Qué cojones? ¡No mueres! Es que no tiene dinero esto O sea, ¿cuánto tiene de vida? ¿Cuánto tiene de vida? ¿Otra vez? ¡No! Yo sí, sí, me di cuenta, pero pues... ¿Qué más? Bueno, yo, supongo que es un conchudo a esto ¡Muerete ya! ¡Mervo! y otra vez esto es revivir y darle en su madre y como siempre la tercera fue la vencida y no otra vez que caramba todavía con esta misión y está siendo épicisimo esto cuarto de abajo en el estante de siempre se supone que debería estar ahí pero yo siempre la dejo abajo bueno yo siempre la dejo ahí no sé si la señora que limpió haya acomodado diferente que de hecho no acomodó o si joder cuento a ver venga ala 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 como que otra vez esto acá hola misión de un nuevo amigo otra vez bueno pues hasta aquí el video yo creo que te voy a encantar muchisimo no te quiero voy a dejar porque el 8 lo sabes tú super largo y todo otras tendrás que estar aquí bueno 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 hasta aquí el video hasta aquí el video bueno hasta aquí el video bueno nos vemos en el siguiente revisando 3 3 3